Y señores, tenemos la primera pelea de la noche de este Top 8, Guerr contra Hogglass of Rain. Vamos a ir. Vamos a ir, Winnerside, Rain vs. Digger Rain, Giras, Giras contra Milena, Guerr contra Hogglass of Rain. A tirar niveles, gente. Sí, es la mejor Milena ahora mismo para mí aquí contra el mejor Giras de este juego, sin duda alguna. Mejor Milena, mejor Giras, niveles. Uh, conversión de combo, Serum con Kung Lao, ¿no? No hizo Serum. Guerr tratando de abrir la presión con el Serum de Kung Lao ahí, sombrero nuevamente. Vamos a ver el overhead. ¡Pam! Me cargo. Oh, me devuelvo hacia atrás. El Príncipe de Persia rebobinando el tiempo. 3,400 dólares en premios ya, subiendo cada vez más el premio del Coliseum. Miren eso, full combo. Bacano ahí, el rol, ven acá. Sombrero ahí, cuidado. El overhead. Muy bien jugado. Señores, ahí, la primera ronda para la Milena. Como digo, aquí una pelea que no va a ser nada fácil para Guerr. Tiene que tirar niveles. Tiene que tirar niveles contra esta Milena. Oh, no, no llegó, no llegó. Ah, venía el sombrero. Por eso quedó bloqueado. Ahí, girl, ¿eh? Venía el sombrero, ¿eh? Vamos a ver. Sombrero nuevamente. Ahí está. Sí, señores. Y vamos a ver a Kung Lao todo el tiempo en los torneos. Es el mejor cameo ahora mismo. No, en este juego, Kung Lao, con este proyectil low hat, que también es plus frames. Recuerden que por ahí se viene un parche. La semana que viene, el 14, viene parche para el juego y no se sabe si van a hacer algo con el cameo de Kung Lao o con el de oro o con cualquiera de los cameos o los personajes. Recuerden que el 14 es, creo que llega Quan Chi. ¿Cuándo es la Liga Latina? La Liga Latina ya comenzó. Esta semana fue lunes, martes y miércoles en México. Y el lunes, mañana comienza la Liga Latina del Norte, manito. Mañana comienza el norte. Wow, full combo, cero. Cuidado que con otra apertura, más fatal. ¡Ay, no, dropeó! ¡Oh, dropeó! Está vivo, girl, está vivo, girl. Overhead. ¡Oh, el down two lo dropea! ¿Chip damage? No. ¡Oh, my God! Bajo uno. Wow. Wow. Milena Wings. La primera para la Milena, número uno del mundo ahora mismo. Tirando niveles con Milena, serum con Kun Lau y vainita, vainita. ¡Uh! El tipo está roto, de la embada. Aquí, girl, la tiene un poco difícil. Un poco difícil para girl. Tiene otro gift, también, por hourglass, ahí. Y no sé si vas a tener más de dos en el set, ahora mismo, Tento. Eso es lo que me ha hecho realmente maravilloso. Vamos a ver. Y estoy chocado que no habíamos hablado de la mañana, porque todos hemos dado nuestro glass el respeto que le ha ganado por venir a esta final. Pero Gurs es el gran vetero de él en esta situación. ¿Tú crees que también lo que quiten sea 50 de vida? Vamos a ver qué pasa en el parche. Oh, ¿qué pasó? Esto mismo pasó ayer entre... No recuerdo entre quién, contra las Milenas. Pasó esto mismo. No sé qué está pasando. El juego tiene algunos problemas online. No me gusta esto porque... Ok, seguimos con la pelea. El hype es real. Para la gente de YouTube, dale ahí a la vuelta. Suscríbete. Para más pro gameplay por aquí por la familia. En mi bola. Oliver, ¿qué está pasando? Macaco pensante. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Sombrero ahí. Ok, cargamos el reloj. Cuidado. 1-0, arriba de la Milena. Winner semifinals. Entrada de Gurs. A por el full combo. La conversión perfecta. Congelado con el tiempo. Ven acá que detiene el moreno. 42% de vida. En ese combo. Cuidado. ¿Qué es lo que? Están llorando. Cuidado con... Oh, entrada. ¡Bárbaro! Retrocedemos el tiempo. El príncipe de Persia Moreno. Giraldo. El moreno que cansa 55. Aquí me lo pusieron los pies más chiquitos. ¿Qué es lo que pasa? Eso piecito, compay. Míralo el piecito. Eso piecito, compay. No. Vamos a ver, sombrero. Calgamos el reloj con la ventaja. Ahora mismo, Gurd. Para ganar la ronda. Tiene toda la ventaja de vida. El sombrero. Oh, cero. Cuidado que lo abre. Tiene la ventaja de vida, pero aún no se acaba para la Milena. Los sombreros locos. El sombrero. ¡Ay, eso se castiga, hijo mío! Castigo inmediato con Gurd aprovechando esa mala decisión de parte de la Milena. Y aquí cargamos el reloj. Cuidado, sombrero otra vez. Gurd, va a buscar el overhead. No lo consigue. Quien consigue entrar es la Milena. Retrocedemos el tiempo. No ha pasado nada, dice Giras. Cargamos el reloj. Let's go. Abajo uno. Oh, abajo uno otra vez. Más presión. Oh, pero no deja moverse ahora. Yo gracias a Lexi por regalar la suscripción ahí. Activo con la familia. Dos suscripciones a la comunidad de parte de Lexi. Yo, thank you so much, Alexi. MK. Oh my God, señores. Miren eso. Sombrero ahí. Cero. Barredora. Uh, abajo uno. Nos vamos al final round. Saludos, hermano. ¿Cómo estás? Ariel MK. Activo con la familia, vi. La gente de la vega. Par de trompas. Pull my game. Es a low side. Es muy fuerte el gameplay de Milena con Kun Lau. Es muy, muy duro. Blue Shield. ¿Qué es lo que es, manito? Llegando a la gente real. Cuidado. Oh, no. La entrada. Buah. Tiene que romper Gird. Es un problema esa Milena, eh. Cameo de lao se llena muy rápido, dice nuestro hermano Lel en el chat. Toda la ventaja de vida para la Milena. Oh, no. Oh, Glauze of Rain. Está para matar aquí. Miren eso. Sí, señores. Y el daño que hace Milena. Mírenlo ahí, 41. Prétame mil, dice el macro. Dos a cero. Esta Milena es una de las favoritas a llevarse el torneo. El tipo no pierde en el Coliseum. Ha ganado en el Coliseum, creo que toda la semana. Creo que una o dos semanas fue que no ganó. Pero todas las semanas de clasificatoria para llegar a este top 8 final del Coliseum, esta Milena ha explotado todo el mundo. De verdad que es un nivel increíble que tiene este pano con ese personaje. Muy, muy fuerte, mi gente. Muy, muy fuerte. Let's go. Sigue Milena. Giras. Sabemos que no va a haber ningún cambio de personaje de parte de Gird. Sigue el Mambo. Está loquísimo esa Milena. Nuestro hermano Blucho dice a Lexi. Gracias por la suscripción de regalo. Exacto, muchísimas gracias, Lexi. Proto, haciendo torneo en La Vega con... Sí, sí, la gente de Lexi. Siempre activando la comunidad de La Vega. Me van a ir en Mariñe. Bueno, toda crema aquí. Prendí el Chofán. Goodbye. Qué loco, Oscar Broly. Ok, low. Yo, en la pelea pasada, yo creo que Gird tenía oportunidad de ganar, ¿eh? Y poner eso uno a uno. Pero ese robo... ¡Ay, no! No pudo retroceder en el tiempo. Esta Milena es una locura, señores. Esta Milena es una locura. Setpoint está a punto de darle 3-0 a Gird y mandarlo para el loser, señores. El hype es real aquí en The Coliseum Top 8 Final. 3.400 dólares en premio ahora mismo. Tenemos un dominicano ahí en Luz, el John Chicuelo, que está buscando no ganar más y más dinero. Sabemos que el top 8 completo creo que se lleva premio. Cuidado. Low. H.O.R. está roto, manito. Él está roto con Milena. No hay forma con ese pana. The Coliseum. Ven acá, para el otro lado. Lazo el cuello. 50% de vida abajo con la ventaja, Gird. Tiene que recuperarse. Tiene que recuperarse, Gird. ¡Ay, Pony! Pero confirma, hijo. Pero confirma, güey. Ay. Si lo carga, te aplos. O sea, tú no se castigas. O sea, creo que queda menos 8, según me dijeron ayer los muchachos. Sombrerito, Teleport. Cuidado. Oh, apertura. En problemas, Gird. Retrocedemos el tiempo. Sombrero, Teleport. ¡Oh! Se devolvió el sombrero. Se devolvió el sombrero y le dio, pero como quiera aquí. Hourglass. ¡Tiene fatal! ¡Oh, Dios mío! Tiene que romper obligatoriamente, Gird. ¡Oh, Dios mío! ¡Venga, Teleport! Le funciona 3 a 0. El Teleport a reacción, señores. Y el combo con Fatal que conecta. Para terminar esta primera pelea, esta Milena es una locura. Jesus la bestia. Esa Milena es una... Toma, par de mordiditas. Rota, Milena. A Milly. A Milly, a Milly, a Milly. Milena. Oh, y Fatality también. ¿Qué es lo que es? Ven acá. Ven acá. Vea, vea acá. Wow, 3 a 0 con Fatality. Hablamos ahorita, manito. Tú eres duro, girl. El mejor Gird. Yo soy la mejor Milena del mundo ahora mismo en The Coliseum. Roto. A Milly, ¿no? ¿Es sobroso? Gracias.